Como te veo me vi y como me ves te verás, dice el dicho. Pero generalmente estas premisas no las entienden las personas que violentan a los adultos mayores. De acuerdo con los datos del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, el 19% de los adultos mayores en el Estado de México sufre algún tipo de violencia. Ver por ellos, como uno vio cuando eran pequeños. Sí, me parece mal de que algunos hijos hasta maltratan a sus padres, les quitan lo poco que tienen, hay engaños, les quitan su casa y todo. La mayoría de los casos de violencia en contra de los adultos mayores tienen lugar dentro de sus propios hogares. Y quienes la ejercen, desgraciadamente son sus familiares directos. Son los familiares, regularmente son por los hijos, los nietos. Y que bueno, pues en el Consejo Estatal nosotros apoyamos esa serie de casos a través de la orientación jurídica y psicológica que nosotros brindamos también. Los ancianos en la entidad sufren violencia psicológica y económica principalmente. Y aunque en menor porcentaje, violencia física también. Pero son pocos quienes se atreven a denunciar estos actos ante las autoridades, por pena o por miedo a las represalias de sus propios victimarios. Hemos tenido casos donde la abuelita o el abuelito llega directamente al Consejo a denunciar que pues lo están presionando por el testamento, por la herencia. Además de la atención psicológica y jurídica que la dependencia ofrece a las personas de la tercera edad que son violentadas, en caso de ser necesario, también se canalizan a un albergue del sistema DIF estatal. Para Margarita, los jóvenes tienen la obligación de respetar a sus viejos. Eso está muy malo, ¿no? Digo por parte de los hijos, porque los hijos deben de ver a uno, como es, ¿no? Si uno les dio la vida, deben de verla a uno. Digo, sin violencia, desde luego. El consejo que estos adultos mayores le dan a los jóvenes es que traten a los ancianos como les gustaría ser tratados cuando lleguen a esta edad. Con imágenes de Oscar Rosas, Gignarelli Valencia, Noticieros Televisa. Con imágenes de Oscar Rosas, Gignarelli Valencia, Noticieros Televisa, Noticieros Televisa.